Bueno, y aquí soñando un poquito sobre la BMW, si algún día llego a tener alguno de estos carros, bueno, ojalá que sea este modelo Bienvenidos amigos a un nuevo video más, hoy les mostraré como es mi vida aquí en Argentina Lo primero que vamos a hacer es ir para la lavandería, que voy a mandar esto a lavar, obvio Y luego les iré contando como ha sido mi vida aquí en Argentina Si alguno de ustedes me está preguntando cuánto me sale lavar esto, me salen 150 pesos, o sea casi nada Y eso que la llevo super full Lo próximo que voy a hacer es transferirle a mi familia en Venezuela Unos pesitos para que se puedan sostener más o menos una semana Siempre vengo aquí haciendo comercial las piedras a transferirle a mi familia Exactamente allá donde lo voy a mostrar Allá donde yo transfiero, donde dice con con Ahora sí les puedo contar mi experiencia aquí en Argentina Actualmente tengo tres meses viviendo aquí en Argentina Y ya me encontraba con mi hermano y mi cuñada y mi papá aquí viviendo en Argentina Ya tenían alrededor de dos años más o menos, o lo iban a cumplir Y llegué relativamente cómoda, me llegué durmiendo en cama mejor dicho Ya que muchos llegaron durmiendo en el suelo en colchonetas tiradas Ya yo me encontraba en mi cama, eso fue un punto positivo y eso porque ya tenía familia aquí viviendo Otra cosa que les voy a contar es mi trabajo O sea trabajo en un restaurante y eso que no se iba a pelar ni siquiera una papa, ni una cebolla y menos un tomate Pero que resulta que entregué el currículo en un restaurante y comencé a la semana de haber llegado aquí en Argentina Son las ensaladas, que está pendiente de las ensaladas Cuando las piden ayuda el chef en la farmacia, lo que le hace falta en todas sus cosas En la salsa también lo ayudo Y relativamente he aprendido en estos últimos tres meses Ya que tengo como alrededor de dos meses y medio trabajando ahí De verdad me ha ido súper bien Y cada día aprendiendo un poco más de lo que ya sé Y para colmo, como decimos nosotros los venezolanos El trabajo me queda pasando el puente O sea como a dos cuadras de mi casa Y de casualidad estoy por aquí cerca y les voy a mostrar a donde trabajo Aquí mismo donde trabajo yo, restaurante su casa Me queda relativamente súper cerca ya que para allá vivo yo Y aquí me queda el restaurante Pero con tres meses aquí en Argentina les cuento que a veces Bueno, uno se quiere regresar y está allí en Venezuela No es nada como nuestro país, mejor dicho No es nada como nuestro país y está en nuestra tierra Emigrar es muy 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 difícil Más cuando tienes toda tu familia allá en Venezuela Y lo ves solamente por foto Y otra cosa de lo que le iba a contar es el proceso migratorio Luego que uno introduce la cita para la precaria Se tarda justamente tres meses Ni más ni menos Desde el día que envía los antecedentes Las fotos tipo carnet, el pasaporte Y todo eso, no me acuerdo La otra cosa que tuve que enviar a la carta de residencia Te tarda tres meses para llegar la cita con la precaria Y si ustedes se están imaginando pero como conseguiste trabajo sin precaria Bueno, tuve la suerte también de conseguir un trabajo en negro O sea, sin papeles Aunque ya me han dicho como dos o tres veces Como, como va mi proceso migratorio Yo les he dicho que desde que comencé allí Y es la verdad, desde que comencé a trabajar Ya había introducido mis papeles para la cita para mi precaria Bueno, ya aquí soñando un poquito sobre la BMW Si algún día llego a tener alguno de estos carros Bueno, ojalá que sea este modelo Y si se están preguntando cuánto es el sueldo mínimo Aquí en Argentina son 16 mil pesos Si 100 dólares son 6 mil pesos Saquen la cuenta Son alrededor de 255 dólares al mes Es el sueldo mínimo aquí en Argentina Si te alcanza, si te sabes ahorrar y administrar muy bien Si te alcanza para pagar el alquiler, la comida Y mandar para Venezuela Y este famoso túnel que utilizo todos los días de mi vida Ya que no me voy por allá por el puente Porque es más largo el camino Prefiero irme por aquí y llegar más rápido a la casa Lo único que cuando llueve Como pueden ver el agua se desborda Y no se puede pasar por acá Pero de resto me meto por acá para llegar más rápido Lo único que vean cómo está rayado Bueno, yo creo que son algunos de los vagos Que se meten por aquí en la mañana, en la noche, en la madrugada Pero siempre los trato de pasar lo más rápido que puedo Listo, ya lo pasé Ya pasé el túnel Y bueno, voy a seguir mi camino por aquí Una de las cosas también que tiene Argentina Son los mismos argentinos Ya que son muy amables Y son muy contentos y cordiales con nosotros los venezolanos Bueno, en mi caso Los argentinos que trabajan conmigo Son muy amables Y son los que me han enseñado todo en la cocina Y de verdad le agradezco mucho a Argentina Por tratarnos bien a nosotros los venezolanos De verdad que llegará el momento En que se lo vamos a pagar Y se lo vamos a agradecer Muchísimas gracias Argentina Espero que les haya gustado este video Tres meses en Argentina Recuerden que Argentina Es un lugar muy bonito y agradable Nos ha tratado excelente a nosotros los venezolanos Solo le hemos dado gracias a Argentina Espero que estén pendientes del próximo video Hasta la próxima Chau Chau